Música Marco Vinicio Aguilera Garibay y Marcela Figueroa Aguilar quedaron como encargados de los despachos en la Procuraduría de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Finanzas tras la renuncia de sus titulares Placido Torres Pineda y Carlos Río respectivamente. El señor gobernador no ha designado en este momento a nadie aún. Por ley, el primer subprocurador asume la responsabilidad en este momento mientras se nombra un sustituto. No se ha nombrado a nadie, está en su lugar la contadora Marcela Figueroa. El subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, dijo que solo el procurador Placido Torres Pineda y el secretario de Finanzas, Carlos Río, han presentado su renuncia por motivos personales, pero todo funcionario que quiera retirarse está en su derecho. Yo creo que el señor gobernador Jesús Reina García está en su función. Obviamente las personas que consideren tener motivos personales para retirarse del cargo pues lo harán y él como gobernador tendrá que tomar la decisión de quién será el responsable de Cano de las áreas donde se presente esto. Dijo que en los próximos días serán designados los titulares de estas dos dependencias. Esa es una decisión que se tomará en su momento por parte del señor gobernador. Pero no, no. En este momento no hay ninguna decisión tomada. Sobre la comparecencia que el ex procurador de justicia Placido Torres tenía programada para este mes de agosto, Cano Ochoa dijo que tendrá que llevarla a cabo quien esté al frente de la dependencia. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.